Hola suscriptores y público en general, el día de hoy les voy a enseñar a cómo poder verificar si NanoPay nos ha mandado a buro. Hace unos días lanzó un comunicado en su aplicación en la cual mencionaba que por error te estaban metiendo a lo que sería buro de crédito con un atraso de más de 12 meses. Esto quiere decir que tu buro de crédito ha sido afectado, pues obviamente es la peor calificación que puedes tener más de un año ya que te puede disminuir muchos puntos en tu score. Aclarado estos puntos, pues yo ya me encargué de cómo poder verificar esto, si en efecto me ha mandado a buro lo que sería NanoPay. NanoPay es una tarjeta de crédito la cual tengo actualmente, la tengo en ceros. ¿Qué quiere decir en ceros? Que yo la tengo al corriente, no tengo algún atraso y siempre he pagado puntualmente mi tarjeta. Yo sé que muchas personas también lo han hecho y pues llevan sus tarjetas al corriente. Aclarado estos puntos, a continuación te voy a mostrar que en efecto a mí me metió a lo que sería buro. Y de igual manera en un proceso más adelante te voy a estar mostrando cómo poder verificar si NanoPay te ha lanzado a lo que sería buro y vas a poder checar tu historial crediticio sin pagar nada. Como se pueden dar cuenta aquí dice Oplay y se pueden dar cuenta que dice tarjeta de crédito activa, dice forma de pago, cuenta con atraso de más de 12 meses. Entonces esto quiere decir que es más de un año, ahí aparece el monto el cual según yo debo, en este caso pues no debo nada. Te voy a dejar de igual manera una captura, pero pues ya vamos a enfocarnos más en lo que sería cómo poder hacer este proceso de verificación. A continuación te voy a dejar un enlace en la descripción para que sigas esa URL y ya que estés dentro vas a hacer el proceso del cual te voy a mostrar a continuación. Bueno ya que estemos en la página vamos a aceptar que queremos hacer este procedimiento y vamos a despalomear lo que sería incluir mi score aclarado. Esto nos va a mandar a la página la cual tenemos que rellenar nuestros datos correspondientes y pues reitero nada más aceptamos una vez que hayamos rellenado los datos los cuales nos piden. Simplemente vamos a pasar a otra página la cual nos va a preguntar si tenemos activo tarjetas de crédito, crédito hipotecario, automotriz, entre otras cosas más. Ahí va a cuestión de cada persona ya que pues esto es personal y una vez que terminemos de rellenar todos los datos le damos en aceptar y pues ya simplemente va a lanzarte a lo que sería un mensaje que te va a llegar según por correo electrónico. Pero pues desde la misma página puedes verificar lo que sería el PDF que te va a desglosar todos tus créditos activos, empleos, entre otras cuestiones. Pero aquí lo que nos importa va a ser el historial el cual vamos a ver si nos ha reportado como lo hizo conmigo Nanopay a pesar de que yo tengo pues al corriente mi tarjeta. Sin más que decir cualquier duda deja en los comentarios y menciona si pues te reportaron.